Llevo con amigos de Marina a la calle y vi Las cosas más extrañas en un día cualquiera que yo solo me perdí Comen dos, uno con los vestidos que me han tomado desde el sol Para volver a caminar y se aparecir En un lugar que vive donde todos nos miraban con cara de jabalí Me junté y un hombre me dijo Para volver muchachos tomarte por aquí Cuando en estas ves a una navaja Os brójame la pasta o te rompo el cabecín Y al ver que yo no tenía ni chapa Me llevo con los calles con gris En esto y en este carcaba Y rompiendo un salto y en lo que me metí Los coches se llevaron un asusto por el cual El golector murió, nos caímos por una cureta Partiendo nuestra crisma y también el esterno Cuatro días después de estar en cama Ya por fin desperté del gansón Y lo único que yo veía Era una enfermera que de mí se enamoró Me fui porque no se fuera mi madre Y hasta que salió tu propio pie Un momento en el cual ella me dijo Por fin tuyo es despacio, este crío tuyo es Me dan crío y yo no entiendo nada Se va corriendo y abandona el hospital Y en Jamaica los equidios no hablan El crío me sonríe y aprende la castellano Y al final a la policía Digo yo que si me podrá ayudar Ya por fin en la comisaría Me detienen por secuestro y no llevaré el café Semanas después de este Parcán que se aclaró lo del secuestro Pero no lo de acá Consecuencia, tres días en Tirona Donde conocí una peña cuando menos enrollé Cuarenta días después de todo O sin llegué nadando hasta cerca de Irón De allí a dedo hasta mi casa que alegría Calvorotro y otro perrito piloto Mi mamá, que yo que me creía Que vaya un chingo que era Que toña por ahí Las colegas que no dejé con nada Que vaya un mal amigo Que no vuelvo y no salé Así ya veis, tíos, que es la vida No os goleis Nunca en el autobús Pues es comienzo de una triste historia En que el protagonista eres solamente tú En que el protagonista eres solamente tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!